¿Qué es Perro Bomba? Hasta que es visitado, o más bien recibe la llegada de un amigo de la infancia desde Haití y Stevens por intentar hacerle un favor, por intentar conseguirle un trabajo, ve como su estabilidad se desmorona y conoce ya otra cara de Chile, conoce el verdadero Chile diría yo. ¿Qué te llevó a decidir crear esta película? Bueno, yo creo que una cosa muy importante es nuestro pasado en la Revolución Pingüina. El año 2006, cuando yo estaba en el colegio, surgió este gran movimiento que pedía por educación libre, gratuita, perdón, digna, gratuita y de calidad. En Chile la educación es considerada un bien de consumo, entonces nosotros los estudiantes nos manifestamos intentando cambiar ese paradigma, intentando que, bueno, que obviamente consideraran la educación como lo que es, que es un derecho humano para todos los niños, niñas, niñas. En fin, un derecho fundamental. Perdón, logró eso. Logró. Entonces, yo conseguí ir a la universidad, conseguí sacar mi carrera, conseguí sacar mi diploma, pero nunca pude olvidar esta experiencia de movilización social, esta experiencia de manifestaciones, de protestas en la calle. Entonces, eso ha marcado a mi generación, creo yo. Y eso ha hecho que para nuestra generación sea muy difícil disociar nuestro rol profesional de nuestro rol social. El racismo se cura leyendo, el racismo se cura viajando, pero viajar y leer son privilegios de clase. ¿Qué quieres decir con eso y cuál es la realidad chilena en ese sentido? Bueno, Chile es uno de los países más desiguales del mundo y esa desigualdad se ve de muchas maneras, se ve en múltiples aspectos. Se ve en el cine en sí como una disciplina histórica que siempre ha estado vinculada a ciertos espacios de la sociedad, generalmente espacios vinculados a la elite cultural o económica. También la desigualdad se ve en la educación, en que según tu colegio, según tu barrio de origen, hay muchísimas más posibilidades de que vayas a tal o cual lugar de educación superior que a otro. Generalmente, las personas que venimos de las periferias o de los barrios menos favorecidos, estamos, no sé, no nos quedan muchas chances más que acceder a estas universidades privadas que consideran la educación un lucro y que otorgan una educación de dudosa calidad. En fin, la desigualdad se manifiesta en muchos, muchos sentidos y claro, como hablábamos antes, las personas migrantes efectivamente llegan en una situación de poco dinero, llegan con poco dinero a Chile, por tal, obviamente pueden vivir solo en ciertos sectores y llegan a los sectores donde viven las clases más populares. Estas clases, claro, estas clases más populares que han sido lamentablemente sometidas a una educación precaria, que han sido también sometidas a una precariedad laboral, una precariedad de habitación, una precariedad de salud, viven sus vidas yo diría en resistencia. Son unas vidas, son unas vidas bastante incómodas en que mes a mes resisten para poder pagar sus cosas, en que sobrellevan trabajos super, no sé, explotadores, en fin. Son vidas bastante incómodas y cuando empezaron a llegar las personas migrantes a sus barrios, empezaron a considerarles una amenaza, una amenaza ante los pocos privilegios que tras años de lucha habían logrado ganar. Me llamó la atención y fue una de las cosas que motivó la película, que en mi barrio en Pudahuel yo vi mucho más racismo del que veía en otros sectores. Mi universidad, por ejemplo, estaba ubicada en un barrio alto, en la comuna de Ñuñoa y claro, yo veía mucho más racismo, discriminación, xenofobia en mi barrio que en otros lugares y claro, fue ahí que esta frase me hizo sentido. Porque evidentemente, bueno, como dice Miguel Dunamuno, el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, pero en Chile muy poca gente tiene el privilegio de viajar. Subirse a un avión es algo que aún es muy, bueno, subirse a un avión y irse fuera del país es algo muy difícil. Y por la mala educación a la que se nos somete, lamentablemente leer no es algo que sea tan popular. Además, no nos queda en tiempo ya durante el día, después de larga jornada de trabajo, de abrir un libro y relajarnos. Y obviamente hay que hacer otras cosas, cuidado doméstico, cuidado de la familia, en fin. Entonces, bueno, ahí surgió esa frase y decidimos que también la película, en cierto sentido, pudiese cumplir la función de un viaje, pudiese cumplir la función de lo que una lectura otorga, que es también, por supuesto, nuevos puntos de vida, reflexiones, a través del cine, que es arte, pero también es comunicación masiva. Esta movilización está cambiando paradigmas. Una movilización que hoy, que es 20 de noviembre, ya lleva más de un mes. Una movilización que ha pasado por altibajos, que ha tenido hitos, pero también ha tenido un momento en que el cansancio ha llevado a que nos desunamos, nos desmovilicemos, pero que luego logra nuevamente reagruparse, en fin. Es una movilización que está en curso y que yo creo que nos va a permitir efectivamente construir un país a través de una asamblea constituyente, un país más justo, un país que por primera vez en la historia de Chile, porque en Chile nunca una constitución fue dialogada. Antes de la constitución de dictadura había una constitución que también había sido impuesta por las elites, que nunca se pudo cambiar. Entonces, por primera vez está la posibilidad de crear una constitución en diálogo. Este acuerdo político que se hizo aún excluye a ciertos grupos que han estado movilizados hace mucho tiempo, como son, por ejemplo, por dar dos ejemplos, los pueblos originarios, las comunidades Mapuche, Aymara, del norte o del sur, y también a la población migrante, que en este momento representa aproximadamente un 6% del país, población que ha estado también movilizada. Entonces, queda un largo camino por recorrer, pero ya se nota que esta movilización, la presión de la calle, ha hecho que ya se rompa la burbuja de Chile como un país exitoso, ha logrado que se hable de este concepto de la clase media de cristal, que era una clase media que estadísticamente, claro, había salido de la pobreza porque, no sé, habían logrado un subsidio habitacional, entonces tenían una pequeña casita, tenían una televisión, un refrigerador, y estos hechos ya le hacían que salieran de la pobreza, pero son una clase que está altamente endeudada y que ante la caída en enfermedad, o ante la pérdida de trabajo de alguno de los integrantes de la familia, y que inmediatamente nuevamente volvían a la pobreza, entonces se están rompiendo ciertos mitos y sin duda se augura un futuro mucho más esperancedor, aunque nunca hay que olvidar que ha costado sangre, que ha costado muertes, que ha costado mutilaciones, que ha costado agresiones sexuales. Vamos a construir un nuevo Chile, pero ese Chile no puede implicar la impunidad de quienes en este mes de movilizaciones han transgredido los derechos más básicos que han transgredido los derechos humanos. La impunidad fue un gran tema, claro, se crearon comisiones luego de la dictadura para luchar contra la impunidad, se crearon comisiones de verdad, justicia y reparación, sin embargo, el paso del tiempo había hecho que estas reclamaciones quedaran más vinculadas a las personas que lo vivieron en ese entonces. Por ejemplo, gran parte de la juventud estaba consciente de esto, pero no se consideraba una prioridad ya. Se decía que habían pasado los años, entonces estas reivindicaciones estaban más vinculadas a las personas o a las familias que en la dictadura habían vivido la lucha, que tenían familiares que habían sido desaparecidos, asesinados, que se le habían violado sus derechos humanos. Pero claro, para nuestras nuevas generaciones resultaba un tema medio lejano. Y ahora, en la actualidad, se volvieron a vivir esos abusos que en dictadura se vivieron, entonces eso convocó la empatía de gran parte del pueblo que no estaba tan vinculado con estas reivindicaciones y, claro, hoy en día se vuelve algo prioritario. De hecho, por eso también se generaron tantas críticas ante este acuerdo político transversal por hacer una nueva constitución que se creó entre las fuerzas políticas porque no hablaba de paz, este acuerdo hablaba de paz, pero no hablaba de justicia, de memoria ni de reparación. Entonces se considera que ese marco, ese acuerdo es bueno, es histórico, es importante, pero también se reclama que no puede hacerse eso si no hay ante verdad, justicia, reparación. Es incompleto al final. Es incompleto, sí. Soy parte de una generación que también ha sido bastante crítica con el concepto de democracia. Pues en Chile se decía que había democracia, pero nosotros siempre nos cuestionábamos estas definiciones, pues éramos testigos, se hacía evidente que quienes estaban en el poder político, hayan sido de izquierda o de derecha, tenían muchos vínculos con la élite económica, tenían vínculos familiares. Entonces, por sobre toda esta ilusión de democracia, había un poder económico que coartaba todo. Nosotros siempre hablábamos de que había que explicitar que ya no sólo eran tres poderes del Estado, tres poderes políticos fundamentales, sino que había un cuarto poder que era el poder económico, que claro, que tenía influencia sobre el Estado, por eso lo vinculábamos, y que claro, que se omitía, entonces se nos hacía vivir en esta ilusión, en esta químera de democracia, se nos hacía votar cada cierto tiempo, pero nos cuestionábamos cuánto en realidad está influenciando nuestro voto. Entonces, lo bonito de esta movilización, y personalmente lo que a mí más me llena de ilusión y me hace pensar en un futuro con optimismo, es que por primera vez se está debatiendo y se están recuperando espacios de organización básicos. Se están autoconvocando cabildos territoriales en distintos espacios de Chile que están haciendo que personas naturales, sin vinculación política, se junten, vecinos, vecinas, se junten a dialogar sobre el país que quieren, de una manera ordenada, se saquen ciertas conclusiones, un documento escrito sobre qué habló el país, perdón, sobre qué hablaron estos grupos, y luego nuevamente estos cabildos, cada uno envía su informe a una especie de cabildo central, a una especie de secretaría, y, claro, se hace un resumen país de todas estas demandas, y de ahí, en base a eso, es que se empiezan a plantear líneas sobre cómo podría ser nuestra Constitución. Esto se está autoconvocando, es decir, no se está esperando ninguna vinculación con las instituciones políticas tradicionales, y eso está haciendo entonces que personalmente para mí vuelva la ilusión sobre algo que siempre se ha hablado, pero que nunca ha tenido una manifestación clara, que es este famoso poder popular. Yo, lamentablemente, vengo de una familia que nunca fue politizada, vengo de una familia que siempre estuvo en situación de mucha precariedad, y que por tal siempre tuvo más, tuvo que gastar sus energías en salvar el día a día, en levantar un plato de comida, en vivir mes a mes, más que en estar vinculada a ciertos grupos o pensamientos políticos. Entonces, yo cuando me empecé a vincular con organizaciones más políticas, bueno, en realidad yo nunca he estado tanto vinculado a organizaciones políticas, más bien a organizaciones sociales, más de trabajo directo, pero cuando llegué a la universidad, por ejemplo, claro, empecé a conocer mucho más de este mundo político, y siempre pensaba sobre qué es el poder popular, qué tanto se habla, luchar, crear, poder popular, se decía en los cantos de las protestas, y yo pensaba, ¿qué es el poder popular? Y ahora pienso que lo que estamos viendo en Chile es que se está entonces volviendo a esta organización de base, y se está volviendo ya a la base de la democracia, que es el poder popular, la participación en las capas más transversales de la sociedad. Entonces, resumiendo, eso es lo que para mí más me llena de ilusión de esta movilización, es que se está rearticulando políticamente la mera base chilena, se está volviendo a reconstruir el tejido social de manera más horizontal, y bueno, yo creo que está naciendo este poder popular, y no sé, eso me hace ilusión de que se puedan crear alternativas que incluso vayan en contra de lo que se nos ha propuesto como la alternativa de izquierda antineoliberal en Sudamérica, que son estos caudillismos, que nosotros definimos como caudillismos patriarcales, en que se asocia esta figura de, no sé, de horizontalidad o de justicia social, se asocia la figura de una persona, que ha sido por lo general un varón, y se cree que solo en base a una figura así se puede construir poder popular, pero lo que está pasando en el paradigma chileno es que realmente ya ni siquiera esas figuras nos llaman tanto, sino que es, como decía, la base. Gracias.